Tuve encaramada la muerte en mis hombros Por varios años surtí funerarias Cargué la lumbre y pesaba en mis brazos Todo el coraje descarga en mis manos Mas hoy recuerdo primeras batallas Las lecciones que se aprenden con sangre Jamás se te olvida ¿Qué pasó, oiga? ¿Le mando a llamar? Adelante, ¿estás listo para tu primera misión? No, viejón, ya sabes que aquí estamos listos para los chingazos Como esta es tu primera vez, yo te voy a acompañar Agarra el rifle y la pistola que está ahí Y que no destruye la pechera ni los cargadores ¡Vámonos! Empuñe la escuadra y una carabina Reparte mi mente en cómo atacaría Inventé mil formas de causar heridas Serían mis nervios o la adrenalina Jugamos al juego de la cacería Seguí al enemigo Lo enmarqué y lo puse en la mira Vamos a llegar Vamos a llegar, te vas a bajar de la camioneta Toca la puerta Le das un balazo y asegúrate de que no quede vivo Y bien segurito y que no le temble el dedo, eh Que yo estoy arriba de la camioneta Esperándolo con mi cuerno Ya está viejón, no lo voy a dejar abajo Ándale pues, que después de esto Nos vamos a ir a festejar Corte cartucho, balas expansivas Once balazos con mucha energía Le di uno en la nuca, dobló las manitas Su cuerpo sin fuerza cayó de rodillas Remate al encargo, conté una risita Aquí me graduaba, lindeo me agregaba Más gente a la lista Listo viejón, ya quedó Eso es todo, no esperaba menos de usted Y ya sabe dónde tiene mi casa Y cómo llegar, para agregar más en la lista No, pues gracias a usted jefe Ya sabe que aquí para adelante Los que vienen, como si nada A los cuatro, o sea Les doy un consejo a todos los muchachos Respeto al trabajo Si están enrolados Si reparten lumbre Que sea al contrario A los inocentes Déjenlos a un lado Y no es que sea bueno Tampoco sea malo El que la hace, la debe Y el que no la anda gozando